En la tarde de hoy nos vemos trasladados a esta laboriosa comunidad del Bajo Yuna con el objetivo de dejar inaugurado el Centro de Operaciones para Respuestas de Emergencia de la Zona el cual cumplirá un rol importante en la mitigación y respuesta de los daños causados por los fenómenos atmosféricos que se presentan en la región del país. Esta zona es de las zonas más vulnerables del país antes, durante y mucho más después que pasan las lluvias. Por eso veo con mucho beneplácito, con mucha alegría la inauguración de este destacamento y de este Centro de Operaciones. Espero que esto sea de mucho agrado, pero sobre todo que sea de mucho provecho cuando las lluvias llegan a esta zona.